Música Señores Vamos con el palo acechado Que le dio O le pretende dar el gobierno De Luis Sabinader Corona Al pueblo otra vez Y se lo dije A ustedes Que no compartía El bimblineo La pantalla Del vuelo económico Del presidente Sabinader Y que eso era pantalla Allante y movimiento Bulto allante y movimiento Resulta ser Vamos con El aumento De la tarifa energética El otro palo acechado Del gobierno del cambio Señores Resulta ser Que en días pasados Yo le decía a ustedes Que los apagones Que los apagones Que se estaban dando En Santiago Y en el sur Eran apagones Económicos Se lo dije Y que las edes Estaban reportando Un margen de pérdida Muy alto Y que sus directores No habían podido Dar pies con bola Con esa situación Resulta ser Era el caso Ahora Que ahora sale La realidad Que el gobierno Del cambio Tenía tapada Porque mentiroso Como este Ni el diablo Resulta ser Ahora Que con aquel Convenio O pacto Diabólico Por eso Señores Es que yo no creo En estos políticos Le dije a ustedes Que ese diálogo Que está convocando El presidente A la ciudadanía Que se cuide Que todo lo que viene Es el perjuicio de ella Enciendo que Todos esos delincuentes Se junten Se jodió esta mierda Desde que se juntan Todos esos delincuentes Políticos Olvídate Que le van a dar Al pueblo En la madre Porque eso es lo único Que esa banda Sabe hacer Por eso le puse El diálogo De los delincuentes El diálogo Que está convocando Binader Es el diálogo De los delincuentes El diálogo De los perversos Políticos Allá van Y resulta ser Que Despertamos Con que El gobierno Del cambio A partir De El primero De octubre Le va a quitar El subsidio El subsidio A la energía Eléctrica Y ustedes Saben Lo que significa Lo que significa Eso Señores Viene un aumento Desmedido De la energía Eléctrica Y yo Llamo A la población A coger De nuevo Lo de antes A robar La luz Seguro Porque cuando Uno se le roba La luz Al gobierno Le está quitando Un virao De lo que ellos Se han robado Llamo a la ciudadanía Que a partir De Que a partir Del primero De octubre Empezamos Robando la luz Vamos a utilizar El método Viejo El mecanismo Viejo A robarse La luz Todo el mundo Seguro Yo soy así Claro Yo pienso En voz alta Lo que ustedes Piensan En sus hogares Si este Tiene la cachaza De hacer Su pacto Diabólico Como lo hicieron En febrero Entonces Nosotros Vamos robando La luz Hagamos el favor De colocarme De colocarme La resolución Que estos Hazarosos Hicieron En su pacto Y su vaina Ahí Que está En el TV Ahí Chequenla Miren señores Ahí tenemos La resolución Marcada Háganme el favor De ponerla En pantalla Grande Si usted puede Por favor La resolución Marcada Con S I Guión 075 Guión 2021 Guión TF Metodología De implementación De la tarifa De transición Para los usuarios Regulados De las Empresas Distribuidoras Edesur Dominicana S A Empresas Distribuidoras De electricidad Del este Edesur Norte Dominicana S A Según establece El pacto Nacional Para la reforma Del sector Eléctrico En la República Dominicana Suéltalo Señores Ustedes Me están Entendiendo Lo que le estoy Hablando Ese fue El resultado De la Reunión Que tuvieron Los delincuentes En febrero Pasado Miren Que salió De ese Pacto En beneficio A la Ciudadanía Se Reunieron Trente O cincuenta Delincuentes Y de esa Reunión De esos Delincuentes Salió Un pacto Eléctrico Aumentándole La Tarifa Al Pueblo Se Da Cuento Por qué Le dijo Que el gobierno Convocado Por Líos De un Diálogo De Delincuentes Y que Es un Palo Para La Ciudadanía Diciendo Que se Reúnen Todos Esos Puercos Olvídate Que Nada Sale Bueno Lo que Sale Sucio De ahí Y se Da La Situación De Que A Partir De Octubre De Este Mimo Año Porque Esto A quemar Ropa Este Gobierno No Haya Por donde Metéselo A uno Ya A quemar Ropa De una V Hoy Estamos A 21 No Para el Primero 10 Días De una V Y Entonces Señores Yo No Entiendo Cómo Es Que Uno Va A Lograr Sobrevivir En República Dominicana Yo No Entiendo Cómo Es Que Nosotros La Clase Pobre Y La Clase Media De Este País Va A Lograr Sobrevivir En Nuestro En Nuestro Bello País Señores Esto Es Insostenible Esto Es Inagantable La Luz La Energía Eléctrica Otro Palo Acechado Pero Vamos A Ir A La Comida Para Uno Susitir Comida Mala De Mala Calidad Producto De Mala Calidad Señores En La Cara Del Gobierno Y Con El Apicio Y El Apoyo Del Gobierno Del Cambio Los Precios De Las Canatas Familiar Están Inconsumibles Inconsumibles En Este País El Descontrol De Precio Y La Especulación Sin Ningún Régimen De Consecuencia Ni Sanción Contra Los Poderosos Han Hecho De Que El El La El Plato De Uno Espagueti Pelado Es Un Plato Codiciado En La República Dominicana Ustedes Me Están Entendiendo Donde Un Kilito De Salsa Anda Rondando En Los 100 Pesos Donde Una Librita De Espagueti Anda Rondando En Los 35 Pesos Donde Una Botellita Pequeña De Acerte Cuesta 100 Pesos Donde Un Cartoncito De Huevo Cuesta 250 Pesos Donde Una Latita De Maíz Está Costando 80 Pesos Donde Una Libra De Arroz Está Costando 50 Pesos Donde Una Libra De Pollo Está Costando 90 Y 100 Pesos Donde Un Pan Mal Hecho Cuesta 8 Pesos Ustedes Se Creen Que Lo Que Se Está Viviendo En Este País No Es Para Nosotros Preocuparnos Y Dejar El Fanatismo Y El Lambonismo Político Y El Bulto Y El Aparataje De Este Gobierno Ustedes Se Creen Que Lo Que Nosotros Estamos Viviendo Es Es Motivo De Preocupación Y Este Gobierno En Complicidad Con Su Banda De Delincuentes Empresarios Que Se Metieron A Políticos Justifica Que Eso Es Unos Estándares Internacionales El Aumento De Precio Y La Especulación Ese Es Es El Gobernante Que Nosotros No Merecemos La Clase Pobre Y Clase Media De Este País Pero Encima De Eso Señores La AFP Los Carteles De La AFP Y Las ARS Que Es El Mismo Cartel Esta Es La Hora Señores Que Se Están Agrupando De Nuevo Para Aumentar La Edad De 55 Llevarlo A 60 Pero No Se Entiende Por Que Esta Gente Son Tan Perversos Que La Edad Promedio De Vida De Dominicano Son 70 Años 73 Años Entonces Solamente Va A Tener 10 Años Y Nadie Dice Y Nace Ni Hace Nada Porque Cada Quien Coge Su Cuarto Principalmente La Clase La Clase Periodística Señores Los Combustibles Que Vamos A Hacer Con Los Combustibles Que Vamos A Hacer Con Lo Que Llevamos Niños Al Colegio Que Se Duplicaron Los Gastos Que Vamos A Hacer Con El Sueldo Mínimo Que El Banco Dice Que La Canata Familiar Sopera Los 40 Mil Pesos Y El Sueldo Mínimo No Llega 21 Y Entonces 11 Pero Hay un Descuadre No hay que ser Matemático Ni Universitario Para Saber Que Hay un Descuadre De un 50% Que Hay que Buscar 20 Mil Pesos Prestados Para Cubrir Los Gastos Básicos Las Telefónicas Por Su Cuenta Haciendo La Diablura Que Le Da La Gana Te Ofrecen Un Plan De Internet Y No Llega Ni Al 50% De Lo Que Ellos Te Ofrecen Y El Indotel Tranquilo Porque Pertenecen A la Mafia Reciben Sus Beneficios Pero Aparte De Eso La Delincuencia La Inseguridad Ciudadana Está Está Debordada Desbordada Por Su Cuenta En Donde Nosotros Salimos Con Miedo A Las Calles Atención A La Diáspora Cuando Ustedes Vengan A Cada Aeropuerto República Dominicana Vengan Con Cinco Tiller Atillao Si vinieron De noche Vengan Con Cuatro Tigres Atillao Armado Y El Que Sepante Quémenlo Porque Si Contando Con Las Autoridades Ustedes Van A Venir A Meterse En La Boca Del Lobo A Cada Ciudadano De La Diáspora Que Venga Por Algún Aeropuerto De República Dominicana Y Vino De Noche Que Venga Con Que Mande A Buscar Sus Familiares Cuatro Tigres Atillao Con Al Malaya Y El Que Sepante Quémenlo Porque No Le Garantizo Ninguna Seguridad No Le Garantizo Ninguna Seguridad A La Diáspora Dominicana Si Vino De Madrugada Por Cualquier Aeropuerto A La República Dominicana Que Ya Me Tres Dio Cuatro Días Antes A Un Escuadrón De Cuatro Tigres Armados Con Al Malaya Para Que Lo Vaya A Buscar El Aeropuerto Porque Del Mismo Aeropuerto Hay Ubicadores Como Lo Hay En Los Bancos Ubicadores Le Tiran Fotos Allá Va Hay Uno Que Está En El Parqueo Dándole Seguimiento Y La Banda Está Fuera En La Autopista Duarte Y En Otras Autopistas La Coral Si Viene Por Punta Cana Por Bávaro Si Viene Por El Cibao En La Autopista Duarte Ahí Están La Banda Paralizada De Madrugada No Se Dejen Joder Que Ustedes Son Hombres Bueno A La Diáspora Preparen Un Escuadrón De Cinco O Seis Tigres Y Hay Malaya El Que Se Le Pantó A Cármenlo Y Sigan Derecho Sigan Derecho Corrido No Se Paren Vengan A La República Dominicana No Se Dejen Joder A La Diáspora Trabajadora Que Dejó Este País Por Estos Delincuentes Políticos Y Todo Que Dice Agua Extranjera A Bajarse Trabajadora 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 Trabajadora